¿Vosotros? Rápido, por favor, que es linda pero pesa ¿Cómo que pesada? No, no, tiene el peso artístico, digo A ver el caballero que está ahí para la pose Venga, venga Bueno, hacemos una fotito más con el caballero ahí Ahí va Una foto ahí con el amigo Ahí va la foto Mira que linda foto, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Va a colaborar con 20 pesos bolivianos, dijo Fuerte el aplauso, vienen a hacer más o menos 10 dólares Fuerte el aplauso para el amigo Va a colaborar con 10 dólares Bueno, y ahora sí Vamos con la cumpartita A ver, que hay un aplauso ¿Vale? ¿La cumpartita no quiere? ¿No? Sí, si, se vuelve, puede Ya no la pones que no es la cumpacita esta, ¿no? ¡Palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Un fuerte aplauso! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Nos vemos con el lado de la Chacarera! Y ahora sí vamos con la cumpacita. A ver, fuerte el aplauso para los bailarines. ¡Aplauso, aplauso!